Bueno, pues yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales. Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza, soy partidario de la no violencia. Y espero que se aclaren las cosas, pienso que no debe de haber acciones autoritarias, actos autoritarios, nada por la fuerza, decía el presidente Juárez, todo por la razón y el derecho. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer, el que acusa tiene que probar.